Hola amigos, vamos a ver un prolapso de cloaca y algo de oviducto, girar paloma. Esto es cuando se nos sale parte del oviducto, normalmente por un esfuerzo tras la puesta y no vuelve a su sitio. Ya sabéis que cuando hay puesta siempre hay un pequeño prolapso fisiológico, es decir, que se sale un poquillo al poner huevo y luego vuelve a su sitio. A veces por alguna circunstancia, que esto es muy común en gallinas pero no en palomas, en palomas pasará una de cada 400 al año hembras, esto es menos de un 0,05%, o sea, es muy poco habitual, pero a veces puede pasar. Lo primero que hacemos, vamos a detectar, es que hay suciedad en torno a la cloaca, quizás hay plumas pegadas y eso lo vamos a limpiar y a recortar un poco todas las plumitas que nos puedan dar problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer como primera medida? Vamos a reducir el prolapso, introducir para adentro lo que se ha salido, luego lo veremos en el programilla mejor. Entonces vamos a limpiar bien la zona y luego vamos a aplicar azúcar para que una vez que lo metamos dentro, hace como de retenedor para que no se vuelva a salir. Si se volviera a salir, podemos repetir la jugada al día siguiente si se vuelve a salir y si ocurre una tercera vez, en los siguientes días ya nos tocará el veterinario para valorar dar unos puntos y que se quede en su sitio. ¿Nosotros cuántas veces hemos tenido prolapso y cuántas veces hemos solucionado el asunto y cómo? Pues tenemos como uno al año y solo en una ocasión, pues como en un 5% de las veces hay que ir al veterinario. Puesto que no se resuelve solo, evidentemente a más tiempo pase y más exagerado sea el prolapso, más problema vamos a tener de que vuelvan las cosas solas a su lugar sin mayor problema. ¿Cómo vas a limpiar? Pues voy a limpiar Con solución Le he podido una ayudada Así, generosamente He podido una ayudada de la de uso urogenital que venden también, pero puede valer la otra ¿Veis? Todavía está, la verdad, todavía está bastante fresco Ya Entonces simplemente lo limpiamos otro poquito Toda la zona Te la lavas las manos Sí, totalmente Aunque parezca que no, está más limpia que la patina Entonces simplemente con el dedo meñique Para adentro ¿Veis? Ah, y me hace una caca y se vuelve a salir No importa No problema Y ahora vamos a hacer lo de la azúcar ¿Y esto qué es? Ahora vamos con el azúcar Y más importante, me lo he hecho yo ¿Qué ocurre en las gallinas? Pues que esto va a ser bastante más frecuente puesto que ponen en lugar de un par de huevos al mes máximo que es de las palomas o menos Según si vienen palomas o en la calle van a poner todos los días y tienen un problema muy grave de desgaste del reproductor En palomas ya os digo que no es nada habitual Entonces esto se va a quedar así ¿Vale? Esperamos que en la siguiente deposición no se le vuelva a salir que no falte que no falte para adentro no te salgas y si mañana o en un rato nos que se le ha salido volvemos a repetir la jugada si todo va bien pues volverá a su sitio porque parece que ha pasado un poquito tiempo y no volverá a tener problema ¿Vas a echarle cremita? Sí ¿O lo das por suficiente? No puedo usar Ahora le aplicamos una cremita antibiótica Y bueno Ya hablaremos en otro vídeo de... a ver lo guapa que he hecho Esta palomita tengo que mirar cómo se llama pero lleva con nosotros por lo menos 7 años y es la primera vez que le pasa Luego os comentaremos os linkaremos un artículo muy interesante y en otro vídeo ya hablaremos del tema de esterilización de palomas que no es nada habitual ni recomendable ya os contaremos por qué Vamos a ver cómo es su morada de enfermería ¿Vale? Va a tener también que se me ha olvidado antibioterapia unos días para los tejidos por ejemplo la morsiciclina y quizás algún antiinflamatorio y poquito más Bueno pues aquí se va a quedar la lady en observación una semana hasta que veamos que no tiene más problemas de prolapso con su agua, su comida Si tuviera problemas si no recupera el tono y se le quedan sus cositas dentro diríamos al veterinario a que le den un puntito Sí, y también si fuera algún problema crónico pues sí que se podría directamente quitar el oviducto pero ya os contaremos que esto no es habitual y bueno, ya lo veremos En fin, acaba de hacer un popó y hemos comprobado que ha retraído de nuevo o se le ha salido pero lo ha vuelto a meter ella ya solita así que pinta bien Bueno, pues luego vemos en el programilla un poco de anatomía No ponemos el programa en hembra la vamos desnudando para ver el aparato reproductor y el digestivo Bueno, el respiratorio no molesta mucho pero vamos a quitarlo Vamos a ver Hoy queríamos ver el tema de los prolapsos A ver Intentamos llegar a la cloaca Quitamos esto ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos la cloaca En realidad los prolapsos se dice prolapso de cloaca pero la cloaca en sí misma suele estar en su sitio y bien, no le ha pasado nada Entonces tenemos ¿Qué podemos tener? Como veis aquí tenemos el ovario izquierdo, ¿vale? Que es el que está operativo en las aves ovario, oviducto que se moca en la cloaca y luego tenemos el digestivo Entonces podemos tener tanto que se salga un poquito por esfuerzo de puesta del ovario uy, del oviducto y es lo que veríamos fuera o también puede haber un prolapso como el que dice rectal de parte del intestino Entonces las hembras podrían tener ambos dos y los machos solo el rectal y entonces podemos tener prolapso en ambos géneros Sin embargo el más común es el de oviducto del final por la cloaca Si quitamos todo el digestivo vemos aquí que el ovario derecho está atrofiado en las aves y solo tenemos el izquierdo He aquí la cloaca y bueno esto es lo que queríamos ver hoy